El Estado Islámico se atribuyó la autoría del ataque a la discoteca Reina en Estambul la noche del Año Nuevo, que ha causado hasta el momento la muerte de 39 personas y heridas a otras 69. En un mensaje difundido a través de Internet, el Estado Islámico señaló que el autor del ataque es un heroico soldado del carifato que golpeó a la discoteca donde se celebraba la llegada del Año Nuevo en una fiesta apóstata. Según el texto, el terrorista usó granadas y un rifle automático que causó más de 100 víctimas entre muertos y heridos. Los extremistas indicaron que esta acción es en venganza por los bombardeos contra musulmanes que efectúa Turquía en territorio sirio, por lo que acusa al gobierno de Ankara de ser servidor de la Cruz. Turquía apoya a las facciones rebeldes en Siria y desde agosto pasado participa por tierra y aire en una operación para combatir al grupo terrorista en el norte del país vecino.